Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. A toda Venezuela, querida y amada patria 23 de diciembre del año 2019, 23 de diciembre, estamos a pocas horas de la llegada del niño Jesús de Santa Claus, 23 de diciembre, porque ya San Nicolás llegó, ¿verdad? Va llegando San Nicolás. Saludo a toda Venezuela, nuestra patria en paz, disfrutando sus navidades como hace mucho tiempo que no se disfrutaba, en familia, en comunidad, con las amistades, compartiendo, paseando por los espacios públicos que se han creado en todas las ciudades del país. Afortunado y feliz, bendito el día en que cree la misión Venezuela Bella. Va a cumplir un año ahora en enero, en medio del golpe de estado de enero de este año, de la guerra psicológica, de las amenazas, de la payasería del imbécil mayor, cree una misión, la misión Venezuela Bella. ¿Y qué bella se han ido poniendo las ciudades? En enero, en el primer año, vamos a expandir la misión Venezuela Bella a todos los municipios y ciudades del país, todos. Vamos a llegarlos a todos. Con el asfaltado, con la pintura, con el arreglo, con la infraestructura, con el servicio, con la bellosura, pues. Vamos a poner bella todo, todo, todo. Venezuela tiene que ser bella. Todo tiene que ser funcional. Todo tiene que ser resuelto. En combinación con el poder popular. La combinación del poder popular, los consejos comunales, las UPD, las comunas, las UBCH, gobernando. Empoderándose junto a los alcaldes, las alcaldesas, los gobernadores, las gobernadoras, los protectores, las protectoras. Y el gobierno bolivariano revolucionario presidido por... Nicolás Maduro Moreno. Super bigote fue, como lo dice. Algunos me llaman super bigote. Aunque en Navidad... Super bigote se transforma en San Nicolás. Estamos aquí en Consejo de Ministros. Saludo a la vicepresidenta ejecutiva, doctora Adelcy Rodríguez Gómez. A los vicepresidentes de gobierno, compañeros, ministras. Compañeras ministras, me alegra ver tantas ministras aquí. Alcaldesa de Caracas, invitada permanente al Consejo de Gobierno, a la jefa de gobierno de Caracas. A los ministros también, me alegra verlos. Hemos estado haciendo el último Consejo de Ministros de este año. Pensando en el 2020. Haciendo balance también del año 2019. Haciendo balance de las batallas de este año. Las batallas económicas, políticas, militares, ideológicas, comunicacionales, nacionales, internacionales. Haciendo balance de la gran victoria que estamos obteniendo en el año 2019. La victoria de la paz, de la estabilidad, de la recuperación económica. De los primeros pasos verdaderos de un proceso de recuperación que se va a expandir en el 2020. De la expansión y consolidación de las misiones y grandes misiones sociales. Que son la creación de nuestro comandante Chávez y son la esencia de la revolución. De la consolidación del poder comunal, de los consejos comunales, de las comunas. Que han venido renovándose en un porcentaje alto, Blanca. Compañeros. Bueno, revisando, balanceando. Todo esto yo lo voy a presentar en los próximos días. Pero sobre todo pensando 2020. Pensando en el futuro. Pensando en el futuro. Hay que pensar, trabajar, planificarse. Para que el 2020 sea un gran año para Venezuela. Un buen año para Venezuela. De trabajo. De recuperación y progreso económico. De consolidación de las misiones y grandes misiones en la felicidad social del pueblo. De la expansión del movimiento Somos Venezuela. Para atender a todas las víctimas de esa guerra económica y del bloqueo. Un año 2020. Que será. Llueva. Truene. O relampaguee. Año electoral. Porque se elige la nueva Asamblea Nacional. Con el voto del pueblo de Venezuela. Yo lo digo. Así como es inevitable que llegara la felicidad de diciembre. Así como es inevitable que llegue el primero de enero. Y el 2020. Es inevitable. Que se hagan las elecciones de la Asamblea Nacional. Y el pueblo elija con su voto. Una nueva Asamblea Nacional. De la República Bolivariana de Venezuela. Eso no lo podrá evitar nadie. Nadie. La nueva Asamblea Nacional. La nueva Asamblea. Y tengo fe absoluta. Certeza en mi corazón. De que vamos a tener una gran victoria electoral. En las elecciones de la Asamblea Nacional. Ya toda la oposición. Se prepara. Desde sus bases. Desde sus líderes de base. Para participar. Las cúpulas. Anticuadas. Corruptas. Podridas. Del G4. Quedarán solas. En su intento. De evitar. Que la oposición. Y sus líderes naturales. Vayan a las elecciones. Solas quedarán. Anótenlo. 23 de diciembre. Lo dije. Con tiempo. No soy profeta. Pero. Estoy bien informado. Muy. Bien. Informado. No digo más. Así que preparémonos para el 2020. Hemos estado revisando aquí. Varias temas. Varias cosas. De mucho interés. Cosas que revisamos. Preparando los planes. Balance y planes 2020. En el campo de la educación. De la cultura. De la salud. De la vivienda. De la gran misión. Barrio y no barrio tricolor. En el campo de la alimentación. De los clas. De la agricultura. Del petróleo. De la economía. De la finanza. En el campo de nuestra amada fuerza armada nacional bolivariana. Y el fortalecimiento del poder militar de defensa del país. En el campo de la gran misión. Que he creado. Para garantizar la seguridad de los venezolanos. La gran misión. Cuadrante de paz. En el campo de la defensa internacional de Venezuela. Y los grandes triunfos que hemos tenido. A nivel diplomático. Político internacional. Los ciudadanos en el mundo. Impresionantes triunfos. En todos los campos. Revisando. Todos los campos. Del poder popular. Pero además. Estuvimos viendo. Metiéndole el ojo. Echando ojo. Comprobando varias cosas. En el plan Navidad 2019. Los bonos. Del carnet de la patria. Ya se ha depositado la primera parte. Ya la llegó. Y ahora. Esta semana que pase. Viene la segunda parte del bono. Del carnet de la patria. Y tremenda sorpresa. No le diga a nadie. Para enero. Más que da loco. Propios extraños. El carnet de la patria y los bonos. Del petro. Un milagro. Nuestro petro. La criptomoneda nacional. Ya puedo decir a esta hora. Que más de 4.800 comercios del país. Han aceptado el petro. El medio petro que le di a los trabajadores y a los pensionados y pensionadas del país. Más de 4.800 comercios. Es impresionante. La transferencia que se está dando entre familiares. El retiro. O aquí esta palabra está mal. El depósito del petro en el petro app. Usted que me ve. Sabe que estoy diciendo. Mucha gente ahorrando ese medio petro. Lo que es el biopago. El pago en los puntos de venta. Paso a paso. Nuestro pueblo. El intercambio de petros. En otras criptomonedas. El intercambio. En bolívares. Dentro del mismo carnet de la patria. Alguna gente que necesita bolívares. Quiere bolívares. Cambia parte de su medio petro en bolívares. Y compra en bolívares. O hace sus pagos en bolívares. Es una maravilla. Es un milagro. Yo le digo a los países del mundo. Esta experiencia. Nueva. Única. Excepcional. Extraordinaria. Creo que puede servir de ejemplo. Para el mundo que está naciendo. El mundo pluripolar. El nuevo mundo que está naciendo. El petro nace en el marco del nuevo mundo pluripolar. Que en lo económico. Le abre. Nuevos causas. Al desarrollo de los pueblos del sur. Sobre todo. De nuestros pueblos. Hemos estado revisando el tema del medio petro. Ya se han depositado. En el petro aguinaldo. Que se llamó también. 4 millones. 386 mil 408. Petro aguinaldo. Correcto. Tarek. Correcto. Tarek el Aysami. Petro aguinaldo. 4 millones 386 mil. Son más de 8 millones. Más o menos. Supera la cifra de 8 millones. Porque esto es un ensayo. Que yo hice con los pensionados y pensionadas. Que son 4 millones 500 mil. Y con más de 3 millones 500 mil trabajadores y trabajadoras de la administración pública. Primero ensayo. Primero ensayo. Exitoso. El petro aguinaldo. Igualmente ha estado pendiente de los CLAP. Se van cumpliendo las metas. De los CLAP. Y el CLAP navideño va llegando. A más de 6 millones de hogares. Y a través del CLAP. Un regalito humilde. Hemos entregado 7 millones 500 mil perniles a 7 billones 500 mil familias. Familias. Si me lo permiten. El CLAP. El pernil. Les puedo decir que el 80% del pernil que estamos llevando al hogar es venezolano. Madeín, Venezuela. Primera vez. Te felicito. Ministro de Agricultura Castro Sotelo. Felicito a los productores de cerdo, de puerco, de cochino. ¿Cómo se le dice? De cerdo. De marrano. En todo el país a los productores. Hicimos un plan y se cumplió. Con mucho. Perdón. Con poco. Hemos logrado mucho. En el pasado. En los años pasados. Recuerdo. El sabotaje que nos hicieron desde Colombia. Diciembre de 2017. Nos secuestraron el pernil en la frontera de Maicao. Estaba el presidente Santos. Y él personalmente dirigió eso. Miserable. El año pasado hubo problemas. Porque ya con las medidas de sanciones. pararon los barcos de la importación de pernil. Yo dije este año. Este año no vale. Este año tenemos que producirlo en Venezuela. Que para las cochinas. Y nos preparemos para que el pernil sea eminentemente venezolano. Hemos logrado el 80% venezolano. Para que todos lo sepan pues. Es un regalito pues. Es un regalo. Que le hace el gobierno bolivariano. La revolución. El presidente. Super bigote. A usted. A la familia. Venezolano. Para su. Para sus fiestas navideñas. Así como el clap. Y los juguetes. Los juguetes. Este año estamos distribuyendo. Más de 13 millones de juguetes. Para los niños y niñas de Venezuela. Juguetes de calidad. Juguetes bellos. Para esta época decembrina. En resumen. Pendiente de los temas estructurales. Coyunturales. Estratégicos. Tácticos. Políticos. Militares. Económicos. Internacionales. Pero pendiente de usted. Del juguete para el niño. Para la niña. Del pernil. Del clap. Del bono. Del petro. Pendiente de la gente. Porque yo soy un presidente gente. Soy un presidente obrero. Soy un presidente pueblo. Somos un gobierno pueblo. Somos un gobierno gente. Somos el gobierno del pueblo. Para el pueblo. Y con el pueblo. Bono. Petro Aguinaldo. Juguete. Juguete. Pernil. Clap. El gobierno no se para. El gobierno continúa. Adelante. Héctor Rodríguez. Un abrazo. Un abrazo presidente. A usted y a todo su equipo. Nos encontramos en los valles del Tui. En San Francisco de Llares. Felices. Hoy 23 de diciembre. A pocas horas del nacimiento del niño Jesús. Estamos dando inauguración a la séptima maternidad en el estado de Miranda. Ya son siete municipios que tienen su propia maternidad y que vienen a fortalecer la ruta materna, el acompañamiento. Hemos crecido este año en más de un 20% en la cantidad de madres atendidas con la ruta materna. Y hemos disminuido más de un 50% la mortalidad infantil gracias a ese trabajo hermoso que cada jefa de calle, cada jefe de comunidad, cada consejo comunal está haciendo para proteger lo más sagrado que tenemos los venezolanos y la venezolana. Que es el futuro, que es nuestra niñez, que es esos niños hermosos. Y aprovechamos también, presidente, ahora que estamos inaugurando esta séptima maternidad, de inaugurar la décimo novena farmacia. Entre farmapatria y farmacias comunitarias ya llegamos a 19 farmacias. El reto para el año que viene es lograr tener en todos los municipios maternidades y farmacia. Y también, presidente, el día de hoy estamos acá con los jefes y jefas de calle entregando los regalos de Navidad. Hemos llegado a más de un millón de juguetes. En nombre de todos los padres, gracias, presidente, por ese hermoso regalo que resguarda nuestras tradiciones. Aquí se encuentra Salvador, el alcalde de Yare, que como usted sabe es uno de los municipios donde más votan por el chavismo, donde más votaron por usted, presidente. Yo quiero darle la palabra a Salvador y luego a nuestra jefa de comunidad. Gracias, gobernador. Mi querido presidente, en nombre de este pueblo de Yare, este pueblo que acobijó al comandante Chávez por dos años, queremos darle las gracias. Y gracias por invitarnos a cada uno de nosotros a trabajar por ese Juntos Todo es Posible. Aquí eso es una realidad. Es una realidad haber trabajado junto a usted, junto a nuestro gobernador, junto al poder popular, la alcaldía, todos como un gran equipo para hacer este sueño realidad. Las mujeres de Yare van a parir en Yare, los yarenses van a nacer en Yare, y eso es gracias a usted, querido presidente. En nombre de todo este pueblo hermoso, feliz Navidad, feliz Navidad para su familia y para el pueblo venezolano. Bueno, presidente, ahora le voy a dar la palabra a la jefa de comunidad. Bueno, buenas tardes, presidente. Dios le bendiga mucho. De verdad que es mucha la bendición que estamos recibiendo como jefe de comunidad, como jefe de calle. Ser una bendición a través de usted como presidente, cumpliendo sus lineamientos, los lineamientos de nuestro gobernador, de nuestro alcalde. Y así llegar los juguetes a los niños a través de los padres. De verdad que es una bendición. Yo como ministra también del señor Cristiana Evangélica, yo bendigo a este gobierno, le bendigo a usted y le doy muchas gracias por todo lo que hemos recibido. Bueno, presidente, desde las tierras de los diablos de Yare, desde los valles del Tuy, le mandamos una feliz Navidad, un próspero año 2020 a todo el pueblo venezolano. Un abrazo inmenso y a seguir trabajando. Gracias por las bendiciones de esta bella mujer cristiana, a todo el pueblo cristiano, a todo el pueblo católico, a todo el pueblo. Le pido una oración para pedirle a nuestro Dios, al Creador, las bendiciones para nuestra patria, la protección de nuestra patria. Nuestra patria es una patria bendita, única, bella, bolivariana. Gracias por tus bendiciones mujer. Bueno y gracias a Salvador Medina, el alcalde del municipio de Simón Bolívar de Yare, que es un diablo de Yare. Saludo a los diablos de Yare y a todo el pueblo de Yare. Y me alegra mucho que estén llegando los juguetes y que sigamos en la obra de gobierno. Y nuestros niños y niñas tengan sus juguetes garantizados. Garanticemos las Navidades, cosa más hermosa que la Navidad. Cuando celebramos el nacimiento del niño Dios, del niño Jesús. Hace dos mil diecinueve años. Según la tradición histórica, según el testimonio histórico, llegó Jesús. Jesús llegó a nuestras vidas. Hijo de Dios llegó con su mensaje, con su fuerza. Fuerza revolucionaria. Jesús vino al mundo a revolucionar la tierra, a revolucionar con su mensaje, con su acción. Vino a hacer una revolución nuestro Señor Jesucristo. Con su mensaje claro de humanidad, de solidaridad, de amor. De amor entre todos, entre todas. Con su mensaje antiimperialista, claro, muy claro, frente al imperio romano y a todos los imperios que discriminan, explotan, agreden a los pueblos. Desde aquella época hasta nuestra época. Así que nuestro mensaje cristiano está muy claro. Nuestra fe cristiana está muy clara. Y le pido a nuestro pueblo que en estas épocas navideñas propiciemos el encuentro familiar. El encuentro y el recuento con las amistades, con los seres queridos, con la comunidad, la fiesta en comuna, la fiesta en comunidad. El reencuentro consigo mismo. El reencuentro con uno mismo. Uno y su fe. Uno y su ser. Así, tiempos de encuentro y de reencuentro. Bueno, ahora nos vamos directo al Estado de Aragua. También, allá está nuestro gobernador Marco Torres. Incansable, enérgico, siempre feliz, siempre optimista. Está con Johanna Sánchez, alcaldesa del municipio Mariño. Allá está en la entrega de juguetes, en una base de misiones. La base de misiones Güerito, en el marco de estas navidades felices, en el municipio Santiago Mariño, Estado de Aragua, centro del país. Adelante, compañero gobernador. ¡Feliz Nico Chavidad! Un aplauso desde el Estado de Aragua, municipio Mariño. Aquí estamos, mi comandante, muchas gracias. Como parte de esos 477 mil juguetes que estamos distribuyendo en todo el Estado de Aragua, llenos de alegría, llenos de amor, de la mano del pueblo. ¡Feliz Nico Chavidad! Un mensaje, alcaldesa, Johanna Sánchez. Saludos, presidente. Más que agradecerle, bendecirle por todo el esfuerzo extraordinario que ha hecho durante este año. Victoria de Paz. Estamos en el municipio de Santiago Mariño, desde la cuna de la revolución. Samán de Güeres. Por un año de lucha, de batalla y de victoria. Desde aquí te agradecemos, te bendecimos. Seguimos en batallas. 477 mil juguetes a los niños y niñas de la patria del Estado de Aragua, llenos de alegría, llenos de amor. Ya distribuimos, mi comandante, quiero informarle, 499 mil perniles para las familias haragüeñas. Solo posible, en revolución. Aquí usted puede ver a todos estos niños y niñas de la patria. Alegría, amor, pasión. Y si algo tenemos que decir, es que desde Güerito nosotros celebramos feliz Nico Chavidad con nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Mano. Que le enviamos un aplauso desde el Estado de Aragua, desde la Aragua Potencia, la Aragua Cuna de la Revolución. ¡Que vivan los niños y niñas de la patria! ¡Que viva! Tremenda rumba, pues. La alegría, la sonrisa de los niños y de las niñas. Y de la madre, los padres, los tíos, las tías, los abuelos, las abuelas. Compartir. Dijimos que iba a haber navidades felices, ¿verdad? Y hay navidades felices. Nadie las va a perturbar. Nadie las va a denar. Hemos defendido el derecho a la paz y a la felicidad. Y lo vamos a seguir defendiendo. El derecho a la paz, el derecho a la felicidad. Defender el derecho a nuestra patria. Vivir en armonía. En encuentro. Procesar nuestros problemas. Atender nuestros problemas. Procesar nuestros conflictos. Pero en paz. Con respeto entre todos los venezolanos. Todas las venezolanas. Que es navidades este año. Pero ¿qué es eso? Coge mínimo, imbécil. Estúpido. Coge mínimo. Al pueblo se respeta. Y vamos a seguir defendiendo y haciendo respetar a nuestro pueblo. Cuesta lo que cuesta. Cuesta lo que cuesta. Frente a terroristas, asaltantes, extremistas y fascistas. No pasarán en Venezuela. Fascistas. No pasarán. No pasarán. No pasarán en Venezuela. Fascistas. Seguiremos derrotando por la línea del medio. Con la constitución, la ley. Que se coma la luz. Ahí está la constitución. Y ahí está la ley. Ya saben. Tenga el cargo que tenga. Llámese como se llame. Bueno, sigamos. Compartiendo. Nos vamos para Mérida. Para las montañas. De nuestra amada Mérida. Ahí está el protector del estado Mérida. Jason Guzmán. En el observatorio de astronomía. Ya no el ato. Municipio Rangel. Mérida. ¿Tú lo conoces, Tare? Mucuchíes. Mucuchíes. Ella me mandaron un regalo bien bello hace años. Un perrito y una perrita Mucuchíes que la tenga allá en la casa. Vamos a ver cómo se organizó la entrega de los juguetes para los niños y niñas de cuatro municipios del páramo merideño. Adelante, Jason Guzmán, protector del estado Mérida. Saludos, presidente. Saludos, presidente. En la parranda de la parranda de diciembre están hoy los niños recibiendo su regalo. Gracias por ese extraordinario obsequio que le está dando la felicidad al pueblo venezolano. En media son aproximadamente unos 200.000 niños que están recibiendo el regalo. Y por supuesto, nuestros niños parameros quieren regalarle un poema de la loca Luz Caraballo en honor a nuestro Andrés Eloy Blanco. Y tengo aquí a este hermoso niño paramero que viene a regalarle el poema de la loca Luz Caraballo. La chachapa partadera camina Luz Caraballo. Con violetica de malla con carnerito de enero. Invierno de ventiquero, farallón de los veranos. Con frío, con tilleranos, con ricos y ajetreos. Se te van poniendo fuego los deditos de tus manos. El hombre lleva en tus cachos el algodón de tus corderos. Mientras tú llevas sombrero, tú lisón llevas, muchacho. Un hombre y cuatro machos, su vida baja de brinco. Cuando pida su hingo, frailejó por olvidarte. La angustia se te reparte. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Tú ibas en un cerroyo, dos hijos se te murieron. Los otros dos se te fueron de atrás de un hombre a caballo. La loca Luz Caraballo. Dice el decreto de fue porque se encontró una vez sin hijos ni sin carneros. Con tanditos los luceros, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y a la ola, ola, bájase de la mula. Y así, con la bajada de la mula del páramo merideño, nosotros le agradecemos, presidente, con nuestros alcaldes, con nuestros equipos políticos, todo este esfuerzo que usted ha hecho para que en Navidad nuestros niños reciban esa felicidad. Y por supuesto, con la cordialidad que caracteriza al pueblo merideño, queremos desearle a usted, presidente, y a toda Venezuela, ¡una feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Venezuela! ¡Feliz Navidad, Venezuela! Para dejarse de la mula, dice. Simpático este niño. De allá de las cumbres merideñas. Mi saludo, pues, a todos los Andes venezolanos, a todo el país. A todo el país. Me actualiza la ministra Blanquecao. Atención, consejos comunales. Impulsamos este año, como parte de los planes de fortalecimiento y democratización del poder popular. El poder popular tiene que ser un poder profundamente democrático, participativo, protagónico. Donde se practique la democracia revolucionaria permanente. Todo el Congreso Bolivariano de los Pueblos. Todos los consejos comunales. Y, bueno, nos planteamos una meta que fue actualizar el 100% al 31 de diciembre de todos los consejos comunales del país. Una meta fuerte. Exigente. Y, bueno, son procesos que no son fáciles, porque es convocar la comunidad, resolver los conflictos que surgen. Avenza, es un grupo, el otro, un compañero, otra compañera. Que la comunidad se reúna, que la comunidad después ejerza su voto. Que renueve las autoridades en los consejos municipales. No es fácil, perdón, en los consejos comunales. Son procesos complejos. Yo a veces veo que hay gente que habla y nunca ha vivido, nunca ha sido dirigente de una junta de vecinos. Yo a veces veo, nunca ha sabido lo que es una asamblea de trabajadores, una asamblea vecinal, meterse adentro, sacar un periódiquito, hacer esto, hacer aquello, visita casa por casa. No saben, y a veces hablan por hablar. ¿Ustedes saben quién sabe? Sí, sabe, pero sabe bastante del poder popular. ¿Ustedes saben quién? ¿Ustedes saben quién? El pueblo. El liderazgo popular de los consejos comunales, el liderazgo popular de los CLAP, el liderazgo popular de base de las UBCH, de comunidades y calles, el liderazgo de base de las unidades populares de defensa integral, las UBCH. ahí saben, como dicen en la calle, Ernesto, ahí saben cómo se bate el cobre, ¿qué dicen? ¿Por qué dicen así, Ernesto? Tú que lo sabes todo. Y lo que no sabe, lo inventan. Ellos sí saben cómo se bate el cobre, ministro de Minas, usted debería saber cómo se bate el cobre y el oro. ¿Cómo se bate, verdad, con Carlos? Saben, ¿verdad, Blanca? Y con las dificultades del caso, con las limitaciones del caso y con las fortalezas del caso, puedo decir hoy, 23 de diciembre del año 2019, que hemos renovado democráticamente 41.958 consejos comunales, lo cual equivale el 87% de los consejos comunales del país. 87% renovado. Ahora, el liderazgo renovado debe asumir el fortalecimiento del consejo comunal, del CLAP, de las mesas técnicas de agua, de las mesas técnicas de electricidad, fortalecer el liderazgo hacia adentro, fortalecer la relación con los vecinos, con las vecinas, fortalecer la formación ideológica, cultural, política, académica del pueblo, del liderazgo, fortalecerse. ahora hay que meterse con mucha fuerza blanca de caute, ministro de cultura, ministro de educación, ministro de educación, aristóbulo, ministro de alimentación, vicepresidenta, ministro de obras públicas que está con un barrio no barrio tricolor, meterse a fondo, apoyar al nuevo liderazgo que está ahí, ministro de la juventud, ministro del trabajo, meterse a fondo, apoyar el liderazgo que está siendo renovado, me imagino que para enero cumplimos la meta del 100%, entonces hay que hacer un plan especial blanca de apoyo económico, cultural, educativo, político, social, gubernamental de los consejos comunales del país, un plan especial para quedarle bien a ese nuevo liderazgo que va surgiendo, esa es la democracia verdadera, la democracia revolucionaria que contempla la constitución que acaba de cumplir 20 años, la democracia que sembró con fe, con amor, con pasión, nuestro querido y amado comandante Hugo Chávez, ese es el camino de Chávez que nosotros estamos transitando todos los días, todos los días, así como nos ocupamos del trabajo de atender los problemas de las navidades, también hemos estado ocupados de garantizar la paz del combate, del combate, el día de ayer ustedes saben fue atacado un cuartel batallón de selva del ejército bolivariano en la población del UEPA, en el sur de Venezuela, en el estado Bolívar, ya el ministro del poder popular para la defensa, el comandante estratégico operacional y la fuerza armada ha informado y el ministro de comunicación, vicepresidente Jorge Rodríguez, dio una rueda de prensa bastante explícita el día de hoy, ya habíamos denunciado la existencia de este plan llamado Plan Navidad de Sangrientas, dirigido por el criminal, el fascista que tiene las manos bañadas en sangre, prófugo de la justicia venezolana que está en la Embajada de España aquí en Caracas, Leopoldo López, directamente por él, con base de operaciones en Colombia, Iván Duque, en Perú y en Brasil. Ya lo denunciamos en varias oportunidades. El 14 de diciembre fueron capturados parte de los operadores políticos, policiales de este plan y se denunció que se pretendía el domingo 15 de diciembre atacar unidades militares, cuarteles militares, atacarlos con mercenarios y ellos pretendían captar policías en algunos estados del país, cosa que no avanzaron mucho en eso. Los pocos policías que captaron en una gobernación del oriente del país, todos fueron capturados y todos declararon y develaron sus planes. Pretendían el domingo 15 de diciembre atacar en cinco estados del país y que amaneciera el país bañar sangre y matar soldados oficiales de nuestros cuarteles que iban a salir a combatir sin lugar a duda. En esa oportunidad que el 14 de diciembre el ministro Jorge Rodríguez hizo esta exposición la ciudad de la ciudad luego durante toda la semana los cuerpos de seguridad del estado continuaron sus labores para desarticular completo ese plan. Yo quiero mostrar la cara de una de las personas para que me ayuden a buscarlo y que los cuerpos de seguridad lo pueden capturar pronto. Esta persona forma parte del grupo planificador ha recibido mucho dinero planificador y financista es una persona con una mentalidad terrorista muy violenta lo denuncio así ante el país y que estuvo detrás de todos estos ataques se trata del señor Fernando Enrique Orozco Orozco Casiani alias Oro Negro señor ministro Reverol difunda esta fotografía y le pido a todos los vecinos de Venezuela este señor quería bañar en sangre la navidad de Venezuela y pretende aún hoy sé lo que les digo sé lo que les digo sé lo que les digo no puedo decir más para no develar fuentes y elementos claves de la investigación pido apoyo en el país para capturar a este terrorista esta denuncia se hizo y estábamos alerta y precisamente en la madrugada del domingo 22 de diciembre fue atacada un cuartel en aquella población por allá en la selva en Luepa fue atacado hay un soldado asesinado muchacho del pueblo asesinado por estos grupos de la extrema derecha toda la extrema derecha está vinculada directamente a esto debe saberlo el señor Borrell debe saberlo la señora Bachelet porque cuando el estado venezolano toma medidas cautelares de justicia para evitar la violencia terrorista para evitar los ataques y los asaltos terroristas contra unidades militares y contra la paz de la república ahí mismo brinca Borrell y brinca Bachelet y salen a defender a los terroristas a los violentos nos consta en tiempo real sacan comunicados twitter defendiendo terroristas en Venezuela que rápidos son como decía Alí Primera que efectiva es la justicia cuando se trata en el caso internacional de defender a los terroristas y violentas que quieren llenar al país a Venezuela de sangre que rápido es Borrell que rápido es Bachelet para defender a los golpistas que rápidos son tienen un teléfono directo con quien con el departamento de estado y es el departamento de estado que sale a defender a sus terroristas este ataque que se dio el día de ayer fue dirigido y preparado desde Colombia ya el ministro Jorge Rodríguez lo explicó parte de los asaltantes ya hemos capturado a 11 asaltantes y estamos ya sabemos donde se preparó todos han declarado donde se preparó quien lo financió como se hizo todos los involucrados civiles ex militares desertores traidores y más allá todo se sabe completo lo sabemos todos lo han declarado los 11 capturados y vamos a la búsqueda y la captura del resto parte de este personal de desertores y traidores salieron el 23 de febrero se acuerdan del 23 de febrero hacia Colombia en Colombia los llevaron y los tuvieron un largo tiempo en Cali en un centro de entrenamiento paramilitar que dirige el ejército de Colombia a la orden de Iván Duque en Cali aquí se entrenaron se prepararon los asaltantes del cuartel Beluepa asaltado el 22 de diciembre aquí en Cali bajo la dirección y conducción y financiamiento y orden de Iván Duque salieron hace dos, tres semanas de Cali pasaron por Ecuador fueron al Perú en Perú recibieron dinero instrucciones directamente de grupos terroristas avalados por el gobierno del Perú y de ahí fueron en un largo viaje hasta Manaos Brasil en Brasil fueron recibidos por protectores del gobierno de Jair Bolsonaro y de allí fueron hasta la frontera de Brasil con Venezuela estuvieron en la población fronteriza de Pacaraima tuvieron en el hotel Funchal en el hotel Funchal quince días y luego entraron con el apoyo del gobierno de Jair Bolsonaro entraron por trochas a territorio venezolano al asalto a un cuartel venezolano yo le hago un llamado ministro padrino a los militares de Brasil para que busquen la verdad para que se establezca la justicia y al gobierno de Brasil para que deje de apoyar asaltos militares contra Venezuela desde territorio brasileño hoy salió el gobierno de Perú y el gobierno de Brasil a desmentir su relación con los asaltantes del cuartel venezolano Colombia también ha salido a desmentirme no, no lo he leído yo personalmente ¿qué dice el comunicado? por favor yo no he leído el comunicado de Colombia estamos en vivo y directo por eso es que necesito la información si leí el pronunciamiento del gobierno de Brasil si leí el pronunciamiento del gobierno de Perú desmarcándose yo sencillamente digo si el gobierno de Perú de verdad de verdad de corazón no estuvo involucrado yo pido que se capture bajo las leyes internacionales a este terrorista llamado Vilca Fernández que por las redes sociales asumió la autoría del ataque al cuartel militar venezolano dirigido desde el Perú este señor ha sido objeto de medidas humanitarias de la comisión de paz en dos oportunidades ha estado preso por violento por terrorista forma parte de los grupos de extrema derecha venezolano es un tipo de peligro de cuidado la última medida que se le dio fue la comisión de la verdad de la asamblea constituyente en el año dos mil dieciocho y salió y tiene asilo político en Perú y ha asumido la autoría directa política del asalto al cuartel venezolano directo inclusive haciendo referencia a un sargento desertor traidor que ha sido capturado y que formaba parte de la célula de este terrorista que está amparado y protegido en Perú ya la fiscalía general de la república debe estar haciendo las gestiones para que sea capturado en Perú y sea deportado a Venezuela para que haya justicia es terrorismo a menos que el gobierno de Perú crea que hay terrorismo bueno y terrorismo malo y el gobierno de Perú apruebe el terrorismo de estos asaltantes lo mismo digo al gobierno de Brasil fueron sustraídas y robadas armas de este cuartel cohetes misiles lanzagranadas fusiles fueron recuperados en su inmensa mayoría de 120 fusiles fueron recuperados casi todos de 6 lanzagranadas muy modernos también fueron recuperados casi todos pero al gobierno de Brasil le digo armas venezolanas han sido robadas en un asalto terrorista señor Jair Bolsonaro y estas armas en este momento tenemos información se dirigen y están en territorio brasileño exigimos de las autoridades brasileras sean capturados los asaltantes que están en territorio brasileño y se devuelvan las armas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana aquí está un modelo de lanzagranadas de 40 milímetros de 6 de 6 granadas que tiene una cobertura extensa de 6 lanzagranadas se recuperaron 5 inmediatamente por la acción del ejército y la Guardia Nacional Bolivariana pero está en manos de los terroristas este lanzagranada está en manos de los terroristas este lanzagranada de 120 fusiles se recuperaron 111 y los terroristas llevan el fusil AK-103 del ejército venezolano se llevaron 9 fusiles AK-103 la búsqueda continúa y la vamos a reforzar con personal militar policial a todo nivel pido el apoyo de los pueblos indígenas y de los pueblos del sur para capturar a estos terroristas y pido al gobierno de Brasil bueno por las vías oficiales canciller por la vía oficial ministro de la defensa por la vía oficial con la fiscalía señora vicepresidenta se solicite con nombre apellido fotografía pelos y señales al gobierno de Brasil la captura en su territorio de estos asaltantes es una obligación de acuerdo al derecho internacional es una obligación ética ética esa es la oposición esa es la derecha extremista que hemos tenido que enfrentar en el año 2019 a la fuerza armada nacional bolivariana a los soldados de nuestra patria le digo rodilla en tierra guardia en alto porque hemos vencido este año y vamos a seguir venciendo y le digo a los familiares del cabo primero Luis Jean-Pierre Caraballo Marcano asesinado vilmente en este asalto terrorista del cuartel venezolano en la población de Luepa honor y gloria a este muchacho que fue asesinado en el cumplimiento de sus funciones y sus deberes y a los soldados de la patria general en jefe toda mi solidaridad como comandante en jefe todo el apoyo unión moral y máxima cohesión de la fuerza armada nacional bolivariana para enfrentar a los terroristas a los extremistas a los fascistas a los asaltantes máxima unión cívico-militar máxima unión cívico-militar no han podido ni podrán terroristas y después salen con el lloriqueo a llamar a Borrell y a Bachelet para que los protejan y después los convierten en héroes presos políticos los llaman asaltantes y terroristas que quisieron dañar y ensangrentar las navidades 2019 y se los dije vamos a defender el derecho a la paz y a la felicidad con el dolor que nos da el asesinato de este joven muchacho venezolano soldado de la patria le expresamos a sus familiares nuestras condolencias y todo el acompañamiento y el apoyo a esa familia padrino pero le decimos a Venezuela 2019 no han podido ni podrán con nosotros la revolución seguirá su curso y el año 2019 terminará en paz con pueblo unido y feliz rumbo al año 2020 para adelante pues con mucha fuerza con mucha unión con mucha moral que viva Venezuela que viva que viva nuestra patria que viva hasta la victoria siempre buenas noches pues a todo Venezuela muchas gracias ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte yo los chau chau como chau j